Hoy la luna se asomaba tímida Pero con ganas, con ganitas de observar Lo que pasa por allá abajo de su hogar Y quedó deslumbradita por la luz de la ciudad Vas solita tú, vas solita tú Vas solita tú, vas solita tú Oh mamá Vas solita tú, vas solita tú Luna, lunera, casca, pelera Vas solita tú, vas solita tú Hoy la luna se asomaba tímida Con ganas, con ganitas de observar Lo que pasa por allá abajo de su hogar Y quedó deslumbradita por la luz de la ciudad In this mondo crazy, dancing every night Duerme el sol, despierta la ciudad Mondo crazy, dancing every night Duerme el sol, despierta la ciudad Vas solita tú, vas solita tú Vas solita tú, vas solita tú Luna, lunera, casca, pelera Vas solita tú, vas solita tú Oh mamá, oh mamá Vas solita tú, vas solita tú Vivo, vivo, pipirova Esta luna mira la mente, despierta Las que viven de fantasía sin reservar Esta luna llora a veces y se enferma Imagina poder tumbarse allá en la tierra In this mondo crazy, dancing every night Duerme el sol, despierta la ciudad Mondo crazy, dancing every night Duerme el sol, despierta la ciudad Siento la magia de la luna que nos mira Brilla en la nebla, un sueño me ilumina Sola, solita va, sola por la ciudad Dejo de su hogar, se quedó deslumbrada Oigo su canto de nostalgia encendida Su amor resuena en las calles de la vida Sola, solita va, libre caminará Luna llena, luna creciente, luna nueva Lejos de su hogar, aprendió a caminar Si la luna está presente Y la siento redonda en mi vientre Mojada verde, el agua que desprende mi mar Luna bonita no está sola Tú eres mi parte y somos muchas las personas Tiene un mundo de su hogar, llena de guantes Tiene un mundo de su hogar, nueva creciente Mondo crazy, dancing every night Mondo crazy, dancing every night Mondo crazy, dancing every night Duerme el sol, despierta la ciudad Va solita tú, va solita tú Va solita tú, va solita tú Oh mamá Va solita tú, va solita tú Oh mamá Va solita tú, va solita tú A la luz 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 Gracias por ver el video.